Vaya que se lo han ganado, pero los jugadores nacidos en Brasil y en Argentina, la gran mayoría por méritos propios y algunos, gracias a la bandera del país donde nacieron, tienen las puertas más abiertas y suelen costar más caros que aquellos sudamericanos de otras nacionalidades. Pero talento hay, y mucho más allá de Brasil y Argentina. A continuación, responderemos la pregunta de quiénes son los mejores jugadores de Sudamérica, si no contamos brasileños ni argentinos. Luis Muriel y Dubán Zapata fueron durante muchos años delanteros súper rentables en la casi gloriosa Atalanta. El bajón sufrido por ambos delanteros la temporada pasada, combinado con sus edades, 32 años cada uno, tiene más pinta de decadencia sin retorno a la élite que de tan solo un par de malas temporadas. El tiempo lo irá, pero mientras habla, ha acontecido este último año la consagración del jugador de moda en la Liga MX, el rápido y letal Julián Quiñones, que no ha debutado con Selección Colombia, y de aquí a aquí se consume su debut con la Selección Mexicana, todavía es americano y entra de panzazo en este ranking. Jefferson Lerma, contención colombiano de 28 años, se destapó con 5 goles en la Premier League pasada. Luego de 5 temporadas como titular indiscutible, su contrato con el Bormut llegó a su fin este verano y Lerma ahora es jugador del Crystal Palace, club al que aportará recuperación de pelota, seguridad en el pase, capacidad para filtrar balones entre líneas rivales, lucha cuerpo contra cuerpo, poderío aéreo y una limpieza más que cuestionable. Ya de inicio que un futbolista inglés del montón entre a una lista de los mejores sudamericanos, no argentinos ni brasileños, no habla demasiado bien de la producción balompédica del resto de América, pero Ben Burton es un delantero joven de buena técnica y goleador, al menos para los estándares de la segunda división de Inglaterra, que no son tan bajos como mucha gente intuye. El chileno, nacido en Stoke City, juega mejor como extremo por izquierda y a los 24 años ha anotado 63 goles y servido 25 asistencias. Esta temporada jugará en el Villarreal y ahí podremos comprobar hasta dónde llegan sus limitaciones y si me volví loco incluyéndolo en este ranking. Garrincha, Pelé, Rivelino, Elías Figueroa, Ricardo Gocini, Rogerio Zeni y Georgian de Arrascaeta. Hay cracks que por diversas razones nunca jugaron en el fútbol europeo. El uruguayo tiene 29 años ya y es completísimo. Su mayor virtud es su visión y creatividad, pero también tiene gambeta y contribuye a la defensiva y mete goles. Es buenísimo a balón parado. Sus números desde 2015, sin contar todas sus estadísticas en torneos estatales, 83 goles y 100 asistencias, pero ni siquiera anotar dos goles en Qatar 2022 cambió el destino de Arrascaeta, un talento adquirido en exclusiva para disfrute del fútbol brasileño. Luego de triunfar en el Feyenoord, Luis Inisterra se fue a la Premier League. El primer año del atacante colombiano en Inglaterra no fue fácil y justo cuando había encontrado su ritmo, 7 goles llevaba, se lesionó el tobillo y se perdió el último mes de la temporada, los partidos que decidieron el descenso del Leeds United. Quizás jugar en segunda división y quedarse como la figura del equipo favorito para ascender de vuelta no sea una mala noticia para el genial extremo de 24 años, que en una liga de calidad intermedia haya la mitad de exigencia entre Iri Divisi y Premier League podría llevar al siguiente nivel su ya sobresaliente capacidad de desborde, gol y último pase. Cayetano Rey en el año de la canica y Roque Santa Cruz en tiempos más recientes son los dos grandes referentes en la historia del fútbol paraguayo, sin contar porteros y defensas. Ojo con Julio César Enciso, que va camino a leyenda. Enciso juega de media punta, tiene 19 años, se comió la liga paraguaya en 50 partidos con el Libertad y se fue a la Premier League para jugar en el equipo favorito de nosotros, los hipsters, y de entrañable fe en la juventud sudamericana, el Brighton. La temporada de presentación del paraguayo fue espectacular, incluidos golazos contra Manchester City, Arsenal y Chelsea. Si sigue así, es cuestión de tiempo para que se convierta en uno de los grandes referentes del continente. Excepcional recuperador de balones y mejor aún distribuidor de los mismos, el colombiano Wilmar Barrios es tácticamente brillante, pero cuando optó por marcharse al fútbol ruso, huyó de paso de los reflectores internacionales y tras los acontecimientos de los últimos años, jugar en la Liga Premier de Rusia equivale a no existir. Nada que debe importarle demasiado a Wilmar, mientras le paguen tan bien y siga saliendo campeón con el Sydney San Petersburgo, que lleva cinco temporadas sin soltar la corona. El ex Boca Juniors tiene 29 años, escogió quedarse en Rusia y privarnos al resto de disfrutar de su fútbol. Alexis Sánchez, el otrora niño maravilla, es ahora un abuelo maravilla que sigue siendo el indiscutible goleador y figura de la selección chilena. Su fugaz paso por el Olympique Marseille resultó un éxito. Alexis metió 18 goles, no anotaba tantos. Desde 2017, cuando se fue del Arsenal al Manchester United para transformarse en el futbolista mejor pagado de la Premier League, ya llovió desde aquello, pero Alexis sigue cotizando alto. Es algo así como el Jennifer López del fútbol. Si en una posición del campo brasileños y argentinos no están produciendo la calidad de antaño, esa es la de lateral. Ni Emerson, ni Danilo, ni Alexandro, ni Tagliafico, ni Acuña, ni Montiel. A lo mejor Nahuel Molina, pero el lateral sudamericano más destacado de la actualidad es ecuatoriano. Se llama Pervis Estupiñán y, por supuesto, juega en el Brighton en Hope Albion, que en verano pasado le pagó 18 millones de euros al Villarreal por el joven lateral izquierdo de ahora 25 años. En su temporada de debut en Inglaterra, Estupiñán sumó 7 pases a gol. Solamente referentes británicos de la posición como Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson y Guillaume Trippierre tuvieron más asistencias que el ecuatoriano. Futbolista de gran clase y a la vez muy dado a cometer errores imperdonables. El uruguayo Rodrigo Bentancur dejó a la Juventus la temporada pasada y justo cuando deslumbraba en el Tottenham Hotspur se rompió la rodilla. Bentancur no anotaba ni de milagro en Italia, pero llevaba ya media docena de goles en Inglaterra, tan solo en la primera vuelta antes de lesionarse en febrero. Y aún perdiéndose más de la mitad de los partidos, terminó como máximo anotador del equipo después de Harry Kane y Hyunmin Son. ¿Quién es más? Tengo dos preguntitas. Uno, ¿te gustaría ir a la Euro o a la Copa América 2024? ¿Y te gustaría ir conmigo? Bueno, si dijiste que no, no te preocupes. Adelántale 20 segundos y continúa con este video. Pero si dijiste que sí, suscríbete al canal y sigue la información que vamos a dar a través de nuestro grupo en Discord, que abajo encontrarás los detalles, o también a través de Instagram. Les adelanto que vamos a jugar una quiniela durante toda la temporada 2023-2024 y que el ganador se llevará el Gran Premio. No fue lo que se dice una campaña consagratoria en la Premier League, la primera de Darwin Núñez, sobre todo por las expectativas y la exigencia que siempre van a acompañar al precio de los jugadores. El delantero uruguayo costó 80 millones de euros, poquito menos que Virgil van Dijk, el fichaje más caro en la historia de Liverpool. Darwin marcó 15 goles, apenas 9 de ellos en la Premier League, y su catálogo de fallas en la definición y en el último pase hicieron despertar dudas que el delantero de 24 años tendrá que disipar la temporada entrante. Los defensas buenos son muy caros. Si son zurdos, están aún más cotizados. Y si encima de eso son polivalentes y se adaptan a la posición de lateral de manera orgánica, entonces ya hay muy pocos equipos que puedan pagarlo. El ecuatoriano Piero Incapié del Bayern Leverkusen es todo lo anterior. Rápido, de buen pie, dominio aéreo, 21 años y mucho por aprender. La Premier League es su destino natural. Si no este verano, será el próximo. La Liga Portuguesa es pura magia. Un año de titular en el Sporting Club, un año nada más, revalió al mediocampista uruguayo Manuel Ugarte su traspaso al París Saint-Germain a cambio de 60 millones de euros. Ugarte jugó apenas 36 minutos en la eliminatoria mundialista y no fue requerido para los partidos de Qatar 2022. Surgido del Fénix, se fue un año al supermodesto famalicado portugués. De ahí se lo llevó el Sporting, que lo tuvo un año en rol de suplente y finalmente presenciamos su consagración de la noche a la mañana. Ugarte, de 22 años, fue el líder en robos y recuperaciones en la fase de grupos de la Champions League pasada y se perfila como, ahora sí, ese contención que durante años el PSG ha buscado y buscado y buscado y buscado y no ha encontrado. Ener Valencia, a los 33 años, viene de la mejor temporada de su carrera. Firmó 3 goles en Qatar 2022 y 29 en la Liga Turca. Solamente Erling Haaland y Harry Kane metieron más goles que el ecuatoriano en toda Europa. Valencia dejó al Fenerbahce para reforzar al Inter de Porto Alegre y en información de última hora, acaba de vacunar a River Plate en la Copa Libertadores. Implacable en los balones divididos. Muy bueno en la marca y mejorando a pasos agigantados con el balón en los pies. Ronald Araujo es un líder nato que encarna todos los valores de la garra charrúa. Araujo jugó un año en rentistas de la segunda división uruguaya. Luego, un año en Boston River, modesto equipo de primera división que lo vendió en poco menos de 4 millones de euros al Barcelona B. Ahí duró también solamente un año y se afianzó en el primer equipo del que en tiempo récord ya es tercer capitán. Mientras contemporáneos sudamericanos de su talla como Luis Suárez, Edinson Cavani o Arturo Vidal sufren el declive natural de sus gloriosas carreras, Juan Cuadrado sigue instalado en el más alto nivel a sus 35 años. Lateral de día y extremo de noche el que parecía condenado a referente cafetero número 2 vivió 8 gloriosas temporadas en la Juventus y ahora que la Juve cayó tanto que ya no juega ni la Champions League el colombiano optó por dar el paso de la muerte e irse al Inter de Milán. Al fin y al cabo un mejor equipo que a los 35 significa otro paso adelante en la carrera de Juan Cuadrado. Aunque en el balance final su desempeño fue ligeramente de más a menos la temporada pasada por fin representó la confirmación de Miguel Almirón y de ese potencial que tanto tardó en explotar. El Newcastle United le tuvo paciencia mucha paciencia cuatro temporadas de productividad mínima y a la quinta el tradicional media punta de 29 años ya encontró su hábitat en la posición de extremo por derecha. En el fútbol hay dos tipos de jugadores los que son muy buenos y los que corren. Almirón es de los muy buenos pero además corre como si no lo fuera. Luis Díaz estaba a un par de minutos de convertirse en la figura de Liverpool cuando la temporada se fue al traste en octubre con su lesión en la rodilla. El colombiano de 26 años campeón goleador de la última Copa América es un letal extremo por izquierda hábil en el uno contra uno generoso en el pase y preciso en la definición. Lo único que necesita Díaz es que las lesiones le dejen en paz para convertirse ya en el mejor futbolista de nuestro continente. Si quitamos argentinos y brasileños del mapa claro. Si formáramos un once ideal de sudamericanos prácticamente todos los puestos estarían reservados para brasileños y argentinos pero entre los jugadores nacidos en los otros ocho países uno de los pocos que encontraría su lugar sería Federico Valverde sobre todo por su capacidad de acomodarse y ser útil en prácticamente cualquier lugar de la cancha Valverde es potente trabajador letal en disparos de media distancia y además tiene un cambio de velocidad en conducción de balón que lo hace único en su especie. Moisés Caicedo tiene 21 años y en Qatar se convirtió en el anotador mundialista más joven de la historia con Ecuador luego de su brillante Copa del Mundo no se fue de vacaciones sino que prefirió reforzar al equipo de su barrio y metió el gol que le dio el campeonato que bonito en el invierno se cayó su fichaje por el Arsenal y este verano su incorporación al Chelsea la razón es simple el Brighton no va a ponerlo más barato que Declan Rice solamente porque su jugador sea de nacionalidad ecuatoriana Caicedo dos veces ganador de la Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle fue el segundo mejor recuperador de balones de toda la Premier League la temporada pasada además de uno de los pasadores más constantes y precisos del fútbol inglés claro que estamos hablando de países que aunque no sean ni Argentina ni Brasil tienen una gran tradición futbolera pero que hay de todos aquellos países que no y que por azares del destino le salió un jugador de talla mundial bueno de esas peculiaridades hablo en este video que es uno de mis favoritos los invito a visitarlo encuentren abajo el link en la descripción del video visítenlo dejen sus comentarios porque los de allá los de acá y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video